¿Qué son los retos a los que nos enfrentamos en las organizaciones culturales para el desarrollo de audiencias? Son muchos, son muy amplios. Precisamente es un terreno en el que estamos trabajando por el desconocimiento que tenemos de las herramientas, de la metodología, algo que estamos estudiando y que estamos conociendo en el curso ADESTE. Pero yo diría que fundamentalmente el principal reto está en el engagement, en el conectar con las audiencias, en buscar esa relación y ese grado de fidelización con nuestras audiencias para conseguir que vengan y que acudan y que repitan y conseguir que el público sea más fiel y pueda asistir a nuestras programaciones.